Adelante José. Hola Turco, ¿cómo estás? ¿Todo bien mi querido José? Muy bien, muy bien, la verdad que sí. ¿La vida te sonríe y baila? Como previerno, ¿cómo? ¿La vida te sonríe y baila? Baila, digo, para el tema de la música. Para que vos no bailas nada, pero bueno. Sí, 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 no queda otra, habrá que ponerle un poco de ritmo a la vida, ¿no? Bien. ¿A vos te sonríe mucho la vida? Sí, muchísimo. La verdad que no me puedo quejar. Sos un afortunado. De los pocos que quedan. Gracias. Pero sí, es cierto, vamos a hacer una nota porque tenemos invitados ya a mi costado porque nos van a enseñar sobre una disciplina que quizás la has escuchado nombrar, no sé si la has escuchado vos, Raúl Jiu-Jitsu. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Sabes de qué se trata? Ahora me voy a enterar. Bueno. Con las notas tuyas me voy a enterar. Nos vamos a enterar. Porque si yo vivo, voy a quemar la nota. Bueno, sí, tendríamos la entrevista a vos, en todo caso. No, no, bueno, sí, pero después. Después, después, en otro momento. Después, primero los profes. Bueno, tenemos a Verónica Molina y a Cristian Zepair. Ellos son entrenadores profesionales justamente de Jiu-Jitsu, de Sail Combat. Es así, ¿cómo le va Verónica y Cristian? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, bueno, bienvenidos. Gracias. Acá, Dinámica. Bueno, contanos un poco, habríamos justamente sobre esta disciplina Jiu-Jitsu, que es de las artes marciales. Muy nombrada, pero no sé si mucha gente conoce de qué se trata. Poca gente conoce qué es el Jiu-Jitsu. Es un arte marcial que no tiene golpes. Se lo conoce como arte suave, justamente por eso. Bien. Y en lo que consiste es en palancas, estrangulaciones, llaves. Bien. De eso se trata. Esta disciplina empezó, en realidad, lo que nosotros hacemos es Jiu-Jitsu brasilero. Bien. ¿Qué pasó? Muchos inmigrantes de Japón terminaron en Brasil y empezaron a enseñar lo que era el Jiu-Jitsu, lo que son las técnicas de combate allá. Una de las familias brasileras empezó a practicar este arte y empezó a modificarlo y lo convirtió de un Jiu-Jitsu japonés a un Jiu-Jitsu brasilero. Y ahí tomó más conocimiento, digamos. Claro. Esto tuvo un boom o una expansión cuando empezaron a hacer desafíos de ballet todo. Eso significa que querían mostrar la efectividad de las diferentes artes marciales. Lo que hacían era ir a gimnasios a retar a diferentes senseis para mostrar su técnica. Sí. Salteándonos mucho la historia, llegaron a largo plazo a hacer algo llamado el UFC 1. O sea, un campeonato donde diferentes atletas de diferentes artes marciales iban a pelear bajo ciertas reglas a donde casi no había reglas, ¿bien? Y el Jiu-Jitsu sale campeón de ese evento con una persona que pesaba 70 kilos, luchando, peleando a mano limpia, casi sin reglas, contra gente de diferentes categorías que pesaba 100 kilos, hacían diferentes disciplinas. Y ahí el Jiu-Jitsu se difundió mucho gracias a ese evento. Eso es lo que hoy conocemos como UFC, ¿bien? Claro. Después se les puso una regla, se normalizó y se volvió un deporte de contacto. El Jiu-Jitsu le da paso, o gran parte de difusión al MMA, si bien el MMA ya existía, es lo que lo difundió, lo que hizo famoso. Es como la base, digamos, de lo que es el MMA o el UFC. Eso mismo. En cuanto a deportes de contacto, está como ya el tercero o el segundo más practicado a nivel mundial, a pesar de que es un arte marcial relativamente nueva, no tiene más de 100 años, pero ha logrado dar una muy buena efectividad en cuanto a los combates en general. Si hablamos por un tema, por ejemplo, de defensa personal, tiene eso que en muchas situaciones a donde son calles empiezan a haber agarrones o jaladas y el Jiu-Jitsu te da una buena base para defenderte de ese tipo de ataque. Es lo más efectivo. Bien. Eso es justamente la popularidad que tiene y que cualquiera pueda aprenderlo. No necesitas tener un súper entrenamiento de gimnasio, digamos, ni ser súper fuerte como para poder practicarlo. No, tampoco ser súper grande, porque de hecho el Jiu-Jitsu está hecho para que una persona pequeña se defienda de alguien grande. Claro. Esto es, por ejemplo, normalmente cuando vos ves deportes de contacto, boxeo, karate, kingboxing, hay categorías de peso. Entonces uno puede pelear una persona de 60 kilos contra alguien de 100 kilos. ¿Por qué? Porque el golpe, el impacto y esos factores entran en juego. En Jiu-Jitsu, a partir del cinto azul, que serían de dos años como mínimo y de cinco o más años para llegar a ese cinto practicando todos los días, en los torneos competitivos, incluso a nivel mundial, existe la categoría absoluta. O sea que es un torneo donde cualquier peso lucha contra cualquier peso. Incluso cintos negros, existe la categoría absoluta donde cualquier peso pelea contra cualquier peso. Hay luchas de Jiu-Jitsu de gente de 60 kilos peleando contra gente de 2 metros, de 120 kilos, ganando igual. ¿Bien? Entonces ahí ves realmente la efectividad de la técnica. Claro. Ahí estamos viendo algunas imágenes justamente para la gente que quizás lo ha visto, como decíamos, quizás en estas peleas en UFC, y no terminan de entender bien qué era justamente, o no sabían justamente qué era Jiu-Jitsu. Bueno, estamos viendo algunas imágenes para que la gente pueda conocerlo y que sepa justamente dónde se puede practicar y demás, ¿no? Bien. ¿Es muy popular acá en San Juan? ¿Se practica mucho? Acá hay pocas academias de Jiu-Jitsu. Acá por ahí hay mucho kick, hay mucho kick, hay mucho boxeo, hay taekwondo. Lo más conocido, digamos. Claro, lo más conocido. Y academias de Jiu-Jitsu hay poquitas, nos conocemos todos. Bien. Pero bueno, la idea es darle un poquito de difusión, que la gente conozca más y que se animen. Por ahí hay gente a la que no le gustan mucho los golpes. Claro. Y a veces se confunden porque a nosotros nos ven con un kimono y sos karateka. Sí, karateka. Lo primero que te dicen, sí. Guarda que este es medio karateka. Ajá. Pero no, el Jiu-Jitsu no tiene golpes. Por ahí capaz un accidente, a lo mejor un codazo. Sí. O sea, lo más grave que te puede pasar, no sé, a lo mejor que se te salga alguna extremidad, claro. Sí. O un desmayo, a lo mejor. Claro, pero puede ser normal, digamos, de cualquier otra actividad. Claro, pero igual es muy cuidado. El Jiu-Jitsu es súper cuidado. Especialmente cuando entramos en la parte que es no competitivo. Entre compañeros es muy raro que se lesionen. A lo sumo lo que va a pasar es que tengan algunos moretones debido a la presión, pero más allá de una contractura o ese tipo de lesiones, no pasa más allá. Cuando hay diferencias de peso entre compañeros, se cuida un montón a la persona. Y, bueno, hay que diferenciar también lo que es el Jiu-Jitsu Gi y no Gi, normalmente llamado Grappin. Bien. Jiu-Jitsu con Gi se usa este pantalón y una chaqueta. La chaqueta, bien. Hay estrangulamientos con la chaqueta, bien. Así como con el cinturón también, son válidos, siempre y cuando el cinturón está atado a tu cintura. Y tenemos la parte de no Gi, que es la parte de Jiu-Jitsu que se dedica sin el traje, sin los agarrones del traje, sino que simplemente se usa una lacra, que es una remera que va pegada a la persona. Bien. Porque no se vale jalar de la ropa en ese tipo de competencia. Bien. Con Gi si se puede. Nosotros practicamos ambas modalidades e intentamos en lo posible competir en ambas modalidades también. Bien, bien, perfecto. Y la gente que nos está viendo, justamente, ¿dónde puede ir a practicar, a conocer esta disciplina? Y, bueno, justamente, ¿cuánto tiempo tiene de estudio, digamos, para poder pasar a los siguientes cinturones, no? Bueno, tenemos varias sedes. La sede principal está en Santa Lucía, que es la de Ciel Combat, en lateral de Circunvalación, en Traitima y Pum. Tenemos otra sede en Chimbas, cerca de la Plaza de Chimbas. Y en Rawson hay dos, en el Camping de Utah y en el Club Pitbull. En cuanto a cuánto tiempo se pasa entre cinturón y cinturón, depende mucho de la capacidad de la persona. Bien, bien, bien. Lo que se evalúa normalmente, claro, la cantidad de horas y la técnica de la persona. Hay mucha diferencia entre un cinto y otro. Entonces, que un cinto blanco luche contra un azul, va a haber mucha diferencia a nivel técnico. Bien. Siempre los cintos más altos, cuando luchan contra cintos más bajos, intentan cuidarlos los más posibles. Pero del primer cinto, normalmente, del blanco al azul, lo mínimo son dos años. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Y, normalmente, para saltar de un cinto al otro pasa eso. A donde menos tiempo se está, suele ser en el marrón, que se puede estar entre año y medio, dos años y hasta tres. Bien. ¿Y qué le dice la gente? El cinturón, perdón. No, no, que el cinto más difícil de cambiar por lo general es el blanco. Claro. Primero, porque hay que entenderlo. Es todo un proceso. Pasa que el jiu-jitsu es muy complejo. Bien. Hay mucho, hay mucho, hay muchísimos. Entonces, al principio, entenderlo es un poquito complicado. Y, cuando entras, querés hacer todo y es todo un proceso. También es una disciplina que cuenta con pocos cintos. Nosotros tenemos cinco cintos. Tenemos blanco, azul, violeta, marrón y negro. Nada más. Claro. Pero, si en cada cinto vas muy bien, supongamos que sos una persona muy habilidosa y pasas dos años en cada cinto, en diez años recién estarías recibiendo el cinturón negro. Bien. Eso hace que sea muy raro que una persona porte ese cinturón. Creo que en San Juan actualmente hay dos o tres personas nomás que han llegado a ese cinto. Bien. Personas ya grandes. ¿Y después hay más después del cinturón negro? Existe un cinturón rojo, pero es muy raro de ver. Bien. Que esté avalado para colmo es todavía más extraño. Así que hay muy poca gente que ha llegado a ese nivel al nivel mundial. Bien. ¿Y qué le dice la gente cuando comienza justamente a practicar jiu-jitsu en cuanto a lo que sabían antes y lo que empiezan a conocer en el momento justamente que lo practican? ¿Qué es lo primero que les dice lo básico? Mirá, no sabía qué era esto. No conocí el deporte. La verdad que me gusta más que, no sé, karate, por decir un ejemplo. ¿O no tienen algún comentario en específico? Sí, sí hay comentarios porque el jiu-jitsu es totalmente diferente a cualquier otro arte marcial. Primero que, lo primero que pasa es que, ponele, yo siempre digo que el jiu-jitsu es para todos, pero no todos son para el jiu-jitsu. Ah, mirá. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces llega gente con otro entrenamiento de alguna otra disciplina o que vienen de algún gimnasio y el jiu-jitsu les quita todo eso, ¿entendés? Porque, o sea, lo primero que te saca es el ego. Hay gente que viene y dice, bueno, yo puedo hacer esto y no, ¿entendés? Entonces es, te da vuelta, te da vuelta la cabeza y hay, por eso hay gente que se queda. Por ejemplo, a mí me pasó, yo venía de otro arte marcial y cuando lo conocí dije, necesito saber qué es, porque, claro, porque yo hacía aquí. Entonces yo, lo mío eran golpes. Y me llamó mucho la atención el tema de que cuando, la primera vez que hice jiu-jitsu, había una chica que tenía, tenía hasta el traje y todo, y la chica apenas se movía y habían unos grandotes compañeros míos y, nada, los fue así sacando uno por, claro, uno por uno. Y me llamó mucho la atención el tema del traje, de poder usar el traje, porque también te sirve, por ejemplo, para la calle. O sea, si yo necesito defenderme de alguien, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el traje. Entonces, por ejemplo, bueno, vos tenés una campera, yo voy a usar tu campera, o voy a usar mi campera, mi bus, o sea, es algo funcional. Claro, es algo que han visto ustedes que se puede utilizar justamente en esta defensa personal. Las personas que normalmente no han hecho otro arte marcial y se abocan al jiu-jitsu dos, cinco meses, seis meses, se dan cuenta de la larga, o ellos mismos te dicen que no se dan cuenta de lo inofensivo que era la misma persona, ¿bien? Muchas veces cuando son gente nueva, son la gente que más cuida, porque hacen movimientos que se ponen en peligro de ellos mismos. Por eso es importante muchas veces cuando hay gente nueva, quedan con la gente más avanzada, van a ser las personas que más los cuiden, porque muchas veces el sistema hace que vos generes una reacción involuntaria que hace que te lastimes solo, ¿bien? Se pule mucho cuando se baja la parte competitiva o a lo largo del tiempo, trabajar reacciones que no son naturales del cuerpo, ¿bien? Muchas veces para exponer un cuello y un brazo se tocan puntos nerviosos donde tus reacciones es estirar, o para defenderte estirar tu cuello y estirar tu brazo, y eso te suele poner en posiciones de peligro, ¿bien? Entonces hay un pulimiento también a nivel mental de cómo vos vas gestionando situaciones de estrés, porque cuando vos conoces bien la lucha desde afuera, es un juego de ajedrez, estás viendo qué pieza mueve el otro y qué pieza muevo yo para saber ir no inmovilizando a la persona. Es muy estratégico. Sí, hay que tener una frialdad para estar agarrado a puntos justamente de ser estrangulado y tener justamente ese conocimiento de poder justamente actuar. Claro. Bueno, esa frialdad te la da el Jiu Jitsu, o sea, porque vos estás en situaciones de peligro y tenés que tranquilizarte, tenés que pensar, de todo se sale, ¿viste? Pero tenés que tranquilizarte, pensar, te ayuda mucho mentalmente, te digo muchísimo. Por eso decíamos también que se puede utilizar en la calle si alguien es producto de algún robo o algún asalto, el Jiu Jitsu te da herramientas para poder defenderte. Sí, 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 tal cual. A nivel de calle, lo otro que tienes es que los golpes pueden llegar a ser peligrosos. Por ejemplo, un boxeador profesional tiene agravantes, cualquier defensa que usés que sea de golpes, puede llegar a amarse un médico o legista mientras estás en la cárcel, que no hay problema. Lo que se llama la mano prohibida y demás. Sí, en realidad no es que sea prohibida, sino que justamente tiene agravantes porque se supone que sos una persona que sabés. Medir la fuerza de un golpe muchas veces puede ser complicado por una situación de estrés. Es difícil medir qué nivel de presión estás ejerciendo sobre la persona. Lo que tiene el Jiu Jitsu es que vos podés reducir a la persona sin hacerle ningún daño. De hecho, en Estados Unidos, la Gracie Barra, que es una de las academias más grandes, dicta un curso anti-bullying, que es para los niños más chicos, que es para cuando ellos reciben una agresión de alguien de su misma edad, reducirlo sin causarle ningún tipo de daño. Es poder llevarlo al piso, reducirlo, que se tranquilicen y llevar la situación a cero. Ninguno de los dos salió herido y la persona logró salir airosa de una situación donde podría haber estado sentido desintimidado o lastimado física o emocionalmente sin ningún problema. Bien, nos está quedando poco tiempo, pero nos gustaría, bueno, veíamos algunas imágenes allí, justamente para que la gente conozca. No sé si podemos hacer alguna demostración o algo que podamos mostrar para que vean en vivo qué es el Jiu Jitsu. Vamos a ver una de las técnicas más efectivas, la va a aplicar ella sobre mí. Vení, turco, vení, sumate, sumate. No, no, vení, vamos a ver, vamos a ver, de lejos, de lejos, vení. Yo he practicado Jiu Jitsu. Ah, ¿verdad? Sí, ya tiene experiencia. Cristian no se acuerda, pero yo le gané un cuyano a él. Ah, ¿sí? ¿Qué cinturón sos vos? ¿Ah? ¿Qué cinturón sos vos? Negro, mira, uno de los pocos cinturones negros. Ah, mira, uno de los... Sí. No le crean nada, la gente ya sabe, no le crean nada. No, mentira, no. Bueno, contanos. De solo mirarlo me da miedo. Con Raúl. Bien. No, no, no. No, no, poniente. Esta es la llave que tiene un 55% de efectividad en los torneos que normalmente son de grappling, que es cocina el traje, ¿bien? Vamos a hacer un mataleón. Ajá. Lo que va a pasar es que es una llave al cuello, pero no daña la tráquea. Bien. Lo que hace es cerrar las arterias principales y eso evita la sangre del cerebro, ¿bien? El cerebro no siente sangre, lo que sufre es un desmayo. Bien. Ah, mira, bien. No, obviamente, no va a haber ningún desmayado. No, no va a haber desmayado, no seas bien ni te desmayes. Me voy a ofrecer. A ver, dale. Ahí está. ¿Te hace falta que te den un golpe de beso? Lo que vamos a hacer, lo primero que se gana es la espalda, mi codo alineado con su mentón. Apriete, apriete más, apriete más, vamos. La mano pasa por atrás y llega a mi hombro, ¿bien? Ahí no vas a sentir presión, vas a sentir tu cuello, ¿bien? Si agrega un poco de presión y lo que vas a empezar a sentir es un mareo con presión en la garganta, ¿bien? ¿Bien? Ok, sí, sí, sí. Cuando vos competís, lo que haces, cuando no... Apriete más, que se maree, que se maree. Cuando sentís que te mareas o sentís mucha presión, lo que haces son dos toques a mí, ¿bien? Entonces, cuando sientas que hay mucha presión, tapeás. ¿Bien? No, ve, qué maricón, qué maricón, a Perón y Rosilla lo tocó. No, vení vos, vení vos. Son muy débiles, son muy débiles. Aguanto, ¿eh? Dale, dale. Aguanto, ¿eh? ¿Lo que se lo haga yo? Ahí está, dale. Si me desmayo... Para demostrar justamente... Llevamos el paramedic. Para demostrar que no hay sexo débil. A ver. Exacto. A ver qué tenemos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ahí ya está, en una sola mano. Ajá. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Listo, perfecto. Espectacular. No, no. No, pero fue para que ella no se esfuerce. No, no, no. Claro. Bueno, eso es lo más común. Por las deudas. No, qué bueno. Hay dos tipos de estrangulaciones. Sí. Hay estrangulaciones venéreas, es lo que he sentido vos, que te vas a desmayar. Eso es muy rápido. Tenés entre 8 a 13 segundos donde la persona se desmaya. Ah, mira. Bien. Y tenés estas estrangulaciones por tráquea, lo que él sintió. No pasa el aire. Ah, eso es lo que he sentido. Ahí puede pasar para el desmayo, es más largo. Pueden pasar entre 20, 40 segundos y tenés que apretar una presión constante que inhibe la tráquea. O sea, que hace que la tráquea choque atrás y la persona no se pueda mover, ¿bien? Bueno, ¿esos desmayos no generan problemas neurológicos? Sí, sí se aplican a un largo plazo. El cerebro, una persona se desmaya por la falta de oxígeno en el cerebro. Lo mismo con la tráquea. Entonces, en las competencias pasan dos cosas. Vos podés tapear, pero hay veces que no llegas a tapear y entonces el árbitro está capacitado para que cuando una llave ve que es efectiva y han pasado más de 2, 3 segundos, el árbitro corta la lucha. ¿Bien? Exacto. En una situación de calle, Dios quiera que nunca pase y que vos lo inmovilicés y no lo estrangulés, que no sea para nada necesario, pero vos podés contar o tener en cuenta la reacción de las personas. Y la técnica tiene que ver, no es con fuerza, sino donde apretar, ¿no? Hablamos un poco de las reacciones. Las reacciones más comunes a una persona que está siendo estrangulada va a ser agarrar la mano de abajo. Eso no me molesta para nada en el agarre. Yo puedo seguir haciendo la presión igual. Es el primer movimiento que uno hace. Yo siento su presión. Cuando ella disminuye la presión, yo ya sé que se está por desmayar. Cuando ella suelte las manos, ya sé que se desmayó. La persona normalmente vos va a sentir que dejan de hacer presión o que hacen esto. Claro. Ahí ya sabés que está desmayado. ¿Bien? El árbitro en las peleas de MMA, que es profesional, que se pone mucha plata, se suele aguantar mucho esas palancas. Y de lo que está el trento del árbitro es justamente eso. Está viendo a la persona o que cierra los ojos porque está desmayada o que hace esto. ¿Les ha pasado en su vida particular de tener que actuar ante una situación con estas técnicas? En lo personal... En lo personal, digo... Tuve la suerte de entrenar mucho tiempo de defensa personal y con un buen profesor. Y lo que se prepara mucho es para reconocer las situaciones de peligro y evitarlo. No he llegado nunca a una confrontación física, sino que he usado los otros conceptos para poder escapar. Eso me ha pasado las veces que me han querido robar. Ya me he dado cuenta que me querían robar, entonces directamente te alejas de la situación. Eso es algo que se enseña mucho justamente, de tener esta percepción y darse cuenta de cosas que por ahí uno se está distraído. Yo pienso que el 70% de las situaciones las podés evitar si estás atento. Ahora, el nivel de atención es importante. Hay mucha gente que hace defensa personal y piensa que todo el tiempo tiene que estar atenta y no es real. Porque normalmente lo que yo le aconsejaría a una persona que es del más normal, que no puede o no tiene el tiempo de entrenar todos los días un deporte de contacto, es un sistema que usa normalmente las fuerzas armadas para la guerra. Tienes luz blanca, luz amarilla, naranja, roja y negro. Luz blanca son los lugares más seguros. Por ejemplo, este lugar de estudio que es tu trabajo que es muy raro que te roben. O sea, acá podés estar en luz blanca, una situación donde no necesitas tener estrés. Vos estás totalmente relajado. Luz amarilla es una situación donde estás en un ambiente que es más o menos nuevo o conocido, pero vas un poco más atento. Por ejemplo, yendo de tu casa al trabajo y volviendo, tenés que estar un poco más atento a lo que te rodea, a las situaciones que te rodean. No estar tan consciente del celular. O si estoy con el celular, igual miro hacia mis costados a ver qué personas hay. Situación naranja es una situación donde vos ya estás tomando acciones de previsión. Por ejemplo, yo voy caminando y me doy cuenta de que alguien me sigue o de que alguien está caminando más rápido de lo que debería o más rápido de lo que acostumbra. Entonces yo empiezo a tener acciones de prevención. Mantengo más la distancia, intento evitar, voy a hacer lugares a donde haya más gente. Si es necesario entrar a un local, se entra a un local. Luz roja es cuando yo ya tengo que tomar una acción que casi siempre o la mayor parte del tiempo es evadir a la persona. Yo veo una amenaza y intento evadirla. Entonces, por ejemplo, las veces que a mí me han intentado robar, me doy cuenta que es una persona parada haciendo esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona normalmente quiere robar y tiene un arma, se asegura de que el arma esté ahí y que la tiene siempre a mano. A ver, ¿la traje? O sea, es literal. Entonces una de las cosas que puedes hacer cuando caminas por la calle es acostumbrarte a mirar las manos de las personas. Ah, mirá. Las personas normalmente, cuando son asaltantes, no llevan nunca las manos libres. Siempre o se están tocando los bolsillos o se están tocando atrás. Y es una situación peligrosa. Porque buscas el celular no es una cosa, pero que vos estés así. Porque ya dispara una alarma en vos. Tiene que ser una situación de vida. Y la alarma negra es cuando vos ya tomás la decisión de huir. Claro. Casi nunca la confrontación es lo que menos te conviene. El objetivo siempre de la defensa personal es intentar salir ileso de una situación. O sea, que vos no te llevas la situación. A donde tenás más posibilidades de no sufrir daño es no yendo a la situación, evitándola totalmente. Entonces, normalmente cuando vos tendés a defenderte de una situación, suele ser para huir. ¿Bien? No para intentar hacerle daño a otra persona ni en otro tipo de situaciones. ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, Cristian, Verónica, muchas gracias entonces por venir, por dárnos a conocer lo que es el Jiu-Jitsu. Y bueno, que puedan justamente repetir los lugares en los cuales se puede practicar esta disciplina. Si quieren aprender también técnicas contra Raúl, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Cualquier persona que quiera saber las ubicaciones con los lugares y fechas, el Instagram es Nova Unión Son Juan. Ajá. Nova Unión SJ. Ajá, SJ en Instagram. Si nos buscan ahí, ya les vamos a pasar todos los horarios de todas las sedes que tenemos. ¿Bien? A dónde se puede practicar, cuánto vale la cuota y todo eso. Y los sábados hay clases para chicas gratis. Ah, mira, buen detalle entonces eso. Buen detalle. Marita quería aprender. Marita quería aprender. Sí, sí, sí. Principalmente le interesó cuando vio las técnicas contra Raúl. Ah, bien. No sé por qué. Pero bueno, nosotros nos estamos oyendo, Farran. La pareja de Marita no estaría muy de acuerdo. ¿Por qué? No, porque no. Porque Marita se enoja y es peligroso. Sí, sí, sí. Ah, es peligroso. Eso es cierto. Lo sabrá Willy. Bueno, nos vamos, Farran. Bueno, nos vamos. Nos encontramos mañana. Mañana a siete y media de la tarde. Sí, y el último programa a partir de las siete y media ya a partir del próximo lunes. Muy bien, todo el libreto aprendido. Más o menos. Muy bien, nos vamos. Chau, hasta mañana. Chau.